Una vez confirmado que un grupo de pastores entró al recinto a convencer a senadores de votar contra el impuesto a los negocios no religiosos de las iglesias, su ponente anunció que volverá a presentar la iniciativa. Gustavo Mogue. Claudia, hay pastores que reconocen que esos negocios deben pagar impuestos, pero también dentro de la alianza de gobierno hay quienes dicen que ellos ya los pagan. La iniciativa de incluir a las iglesias en la reforma tributaria volverá a ser presentada ante el Congreso. Así lo advirtió la representante Catherine Miranda, quien afirma que los negocios que tienen varias religiones no pagan impuestos porque reúnen en corporaciones negocios como hoteles, restaurantes y otras actividades comerciales. El pastor Alfredo Saade, quien acompañó en campaña al presidente Gustavo Petro, es el líder de la iglesia Centro Cristiano y anunció que se reunirá con la congresista Catherine Miranda para explicar el modelo tributario de esta organización. Es hora también de que nos pongamos a revisar a esos casos y si hay algún caso como ese, creo que es necesario hacer que se haga la división correspondiente. Pero mientras eso sucede y se radica en el Congreso la nueva iniciativa, es creciente la polémica generada por la presencia inusitada de pastores lobistas en el Congreso, como lo afirmó la representante de la Alianza Verde en un trino. Estoy viendo un desfile de pastores haciendo lobby en el Congreso por mi impuesto a las iglesias. La columnista de la revista Cambio, Ana Bejarano, también señaló en su comentario de hoy. Varios líderes religiosos y sus equipos de incidencia legislativa fueron ingresados por la senadora Lorena Ríos de Justas Libres. Colombia les necesitaba. Incluyó también una fotografía con los regalos que los pastores entregaron en el Congreso, como Biblias en las que se leía la dedicatoria. Honorable senador, este es un regalo de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento. Otros sectores del Congreso también consideran que las iglesias deben ser grabadas si sus negocios son ajenos a la labor social que efectúan. Si una iglesia, a través de su personera jurídica, tiene otras actividades que generan ingresos que no son el rito, como explicó la DIAN, que habían actividades de ganadería, de hotelería, de restaurantes, que no tienen nada que ver con el rito, arrendamientos de espacios, pues eso debe ser grabado. El lobby de los pastores continuará para no dejar prosperar nuevas iniciativas que pretendan grabar a sus iglesias. Las acciones de la petrolera nacional sufrieron dos caídas la semana pasada, una solo por cuenta del dólar y otra por su ausencia en un índice bursátil de empresas con alta liquidez y podría seguir cayendo. Marta Olaya. Claudia, los analistas todavía disputan si gestos del gobierno han ayudado en la caída y la conclusión es que parcialmente sí, pues la petrolera sufre también por el precio del dólar que no se le puede atribuir al presidente. La acción de Ecopetrol registró nuevamente esta semana fuertes pérdidas, su valorización bursátil cayó más de un 10% y la acción volvió a llegar a niveles de 2.235 pesos, luego de que la petrolera fuera excluida del indicador de fondos de capital estadounidense MSCI. Pero la caída de la acción de la petrolera está relacionada con la posición del gobierno petro frente al sector de hidrocarburos. La caída en el precio de las acciones de Ecopetrol no es culpa directamente del actual gobierno, del cambio de gobierno, sino que simplemente se debe a una decisión que se tomó de sacar de un índice bursátil a esta compañía, que tal índice es replicado por algunos fondos de inversión, algunos inversionistas, que ante la salida del índice tienen que salir a vender estas acciones. Sin embargo, hay quienes consideran que la exclusión de este índice internacional sí puede estar relacionado con la incertidumbre frente a las medidas que el gobierno petro pueda tomar al interior de la compañía. Este es apenas el inicio de un reacomodo de los principales portafolios internacionales en Colombia y llama poderosamente la atención que haya sucedido específicamente en esta época y específicamente después de la entrada del nuevo gobierno. De hecho, son varios los analistas que consideran que la acción de la petrolera podría seguir sufriendo una alta volatilidad tras la incertidumbre frente al futuro nacional del sector de hidrocarburos. Los primeros en pagar para que fuera autenticada su cuenta en Twitter fueron Jesucristo y algunos poetas muertos en los que se personifican influencers anónimos. Cierto caos se vive en la red del pajarito azul. Desde que el pájaro fue liberado para que el multimillonario empresario Elon Musk se hiciera cargo de la red social de los 240 caracteres, las dos primeras semanas después de la compra ha sido un caos. Despidos inmediatos de trabajadores y altos ejecutivos, eliminación de puestos de trabajo y cobro por servicio están transformando Twitter. Desde el pasado 27 de octubre, día en que la venta de la película de la red del pajarito azul terminó, inició la incertidumbre de los millones de usuarios de Twitter, quienes desde esta misma plataforma han expresado su deseo de emigrar en caso de que existan cobros por verificar las cuentas. Por ahora, los usuarios de una de las redes sociales más influyentes de la última década esperan pacientes las decisiones que Mox pueda tener diariamente y a través de su cuenta de Twitter, arroba Elon Mox, revela secretos de lo que busca con Twitter. Hay una opción clara para no enfrentar el precio del dólar en la temporada de Navidad, comprar lo que ha sido fabricado y vendido en pesos. Teniendo en cuenta que el alza en el precio del dólar impactará también los costos de algunos productos, especialmente los importados como juguetes, aparatos electrónicos y muchos de los bienes altamente demandados para la temporada de fin de año, lo recomendable para ahorrar algo de dinero es apostarle a la compra de productos nacionales. Para este fin, los comercios populares lideran una iniciativa denominada Colombiano Compra Colombiano. No tenemos ningún inconveniente con el precio del dólar porque compramos en pesos, fabricamos en pesos y vendemos en pesos. Otros consejos para ahorrar dinero en la temporada de fin de año tienen que ver con la planeación de las compras, es decir, comprar con dos o tres meses de anticipación los regalos para ver algún ahorro, aprovechar las promociones que ofrecen los comerciantes a portas de esta temporada y por último ahorrar desde mitad de año para las compras navideñas ajustando el presupuesto. Los subsidios de vivienda, unos de los cuales han sido heredados por los últimos dos gobiernos, van a seguir en el gobierno Petro, pero su continuidad después depende de lo que pueda trasladar de la reforma tributaria a sus programas. Marta Olaya. Claudia, el más firme de los programas es precisamente el heredado Mi Casa Ya, que ayuda a que hogares que suman hasta cuatro salarios mínimos puedan obtener un subsidio, para el cual se asignaron más de 160 mil millones de pesos para finalizar este 2022. Teniendo en cuenta que en el presupuesto general de la nación para 2023 se aseguró solamente el 25% de los recursos para garantizar los subsidios de vivienda, el gobierno Petro anunció que una parte de los 20 billones de pesos que se recauden con la reforma tributaria se destinarán para este fin, aunque aún no está claro el monto. Para el año 2023 queremos mantener el ritmo de subsidios y todo esto depende de las adiciones que vengan gracias a la reforma tributaria que recién se aprobó en el Congreso. Camacol, el gremio de la construcción, estima que será más de un billón de pesos los recursos que se requieren para garantizar el 75% restante de los subsidios de vivienda el próximo año. ¿Cuánto equivale eso? Probablemente un poco a un número cercano a 1.5 billones. Se requerirían todavía si queremos llegar a la meta de los 82 mil cupos que como sector hemos estimado y hemos puesto sobre la mesa debe ser la disponibilidad fiscal del programa para que todos los hogares que han comprado su vivienda en los últimos años puedan recibir en efecto el subsidio en el 2023. Mi Casa Ya es uno de los programas que más ha tenido impacto, razón por la que se ha mantenido activo durante los tres últimos gobiernos. De hecho, para lo que queda de la vigencia de este 2022, se adicionaron recursos por más de 100 mil millones de pesos para beneficiar a quienes tienen entrega inmediata de su vivienda y aplicaron a este subsidio para el cierre financiero de este año. El subsidio de vivienda de Mi Casa Ya sigue. Hemos hecho un esfuerzo para tratar de asignar una porción, incluso en este 2022, hemos asignado 160 mil en la adición preliminar de los 14 billones de este presupuesto. Mi Casa Ya busca beneficiar a hogares que tengan ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, es decir, cuatro millones de pesos. Estos hogares podrán obtener un subsidio de 30 salarios mínimos, es decir, 30 millones de pesos, o de 20 salarios mínimos equivalentes a 20 millones de pesos dependiendo de sus ingresos para comprar su vivienda. Por ahora, no está claro el número de subsidios que se otorgarán en el 2023. Gracias. Gracias.